Gracias, Presidenta. Señora Ministra, cuando en el mes de febrero, recordarán, me interesé por este mismo asunto, usted me tachó de alarmista y dijo que querían actuar sobre la base del diálogo, la escucha, la transparencia. Eso nos lo dijo, pero ¿qué hizo? Nos engañó a todos, porque lo que hizo fue presentar una ley de cambio climático introduciendo un artículo, el 18, que tira por tierra todo lo que la ley de costas afecta a la regulación y a la concesión de esas instalaciones que están en territorio de costas o marítimo terrestre. Eso fue lo que usted ha hecho, engañarnos a todos. ¿Es este su concepto de la transparencia y del diálogo? Señora Vicepresidenta, cuarta del Gobierno. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señoría. No sé exactamente a qué se refiere usted, porque el artículo 18 del proyecto de ley de cambio climático que discutirán ustedes en breve, entiendo, señorías, lo que hace es introducir las cautelas de la ciencia, las alarmas del cambio climático en la protección de algo tan preciado para nuestra economía y nuestro bienestar como es el litoral y es absolutamente transparente. Ha sido sometido a información pública, ha sido aprobado por el Gobierno y ha sido remitido a este Parlamento para su discusión. En un tema, por cierto, en el que lo que hay es un gran caos generado alrededor de esa ley de costas que impulsaron ustedes en el año 2013 y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en una gran medida. señor García Díaz. Señora Ministra, no vuelva con lo del caos y el Tribunal Constitucional. Ya se lo aclaré aquí. A ustedes no les gustó la ley, la llevaron a ese tribunal y no les dio la razón. No vuelva con esos argumentos que ya los dijo ayer en el Senado. Eso es mentira. El caos lo ha generado el cambio de criterio de este Gobierno en la aplicación de aquella ley. Eso es lo que está generando. No solo caos, incertidumbre en muchas empresas que no pueden hacer ahora inversiones y se pueden ver abocadas a un cierre. Es la tercera vez que intenta usted hacer un cambio de este tipo en un año. Y siempre por detrás. Y siempre por sorpresa. Y en esta ocasión mucho más grave, mucho menos ético, en pleno estado de alarma. Esto es así. En Galicia esta improvisación lo que está generando es que más de 40.000 puestos de trabajo de este sector agroalimentario marítimo se puedan ver abocados a un futuro muy incierto. Muy incierto. Más de mil empresas están afectadas por esta normativa. Y usted cada vez que da un brochazo verde desde su ministerio y que llega a otros muchos departamentos, lo que genera son auténticos terremotos. Aquí se ha citado el diésel. Yo le cito algunos de mi provincia de Lugo. Esos brochazos ahora están provocando en la provincia de Lugo temblores, terremotos auténticos en Endesa, en Alcoa y ahora en todo el litoral. ¿Nos habla de reconstrucción su gobierno? Mire, en Portugal, que es un gobierno socialista, igual que otros que ha citado el señor Iglesias indicando que eran de extrema derecha, que revise la Wikipedia, en Portugal se dan facilidades. Aquí se ponen trabas. Si usted realmente lo que quiere es solucionar este asunto y acabar con esta incertidumbre, retiren en la tramitación de la Ley de Cambio Climático el artículo 18, sienten en la mesa al sector a dialogar sin amenazas encima de la mesa y así lo solucionaremos. Porque las mentiras no se perdonan, los errores se perdonan, las mentiras no. Gracias, señor García Díez. Señora vicepresidenta cuarta del Gobierno. Señoría, yo entiendo que la proximidad de las elecciones gallegas haga resucitar lo de la profecía maya asociado al cambio climático. Resulta algo enormemente estimulante. Me pasa un poco como a mi colega, la vicepresidenta Calviño, que es un poco peculiar oír tantas mentiras acumuladas y no atenerse a los hechos. Una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a una ley que ustedes impulsaron sin ningún tipo de respaldo científico, al contrato, ignorando todas las advertencias de la Eval, ignorando todas las advertencias del IPCC, ignorando las limitaciones de la Constitución hasta el punto de que tuvieron que integrar en una disposición adicional una limitación importante. Y es que esa posibilidad de prorrogar las concesiones en dominio público marítimo terrestre debía ir acompasada con una estrategia de adaptación del litoral al cambio climático. Una estrategia que es la que estamos aplicando en un caos en el que tenemos que integrar respuestas en una ley que ha quedado absolutamente desmembrada. También es llamativo lo de más de mil empresas. Al contrario, nosotros tenemos identificadas 20 empresas del ámbito alimentario en el litoral gallego con las que, por cierto, estamos trabajando tranquilamente. Tendrán todos sus papeles ordenados, incluso aunque algunas nos solicitaran en plazo la prórroga de esa concesión, pero entendemos que es perfectamente compatible siempre y cuando introduzcan las cautelas correspondientes. Y todavía nos queda pendiente una tarea importante, que es intentar apaciguar ese agujero negro que nos han dejado con una correcta completud de la ley de costas y del reglamento de costas. Un espacio que nos permitirá aprovechar la economía azul en todas sus dimensiones, tanto el sector alimentario como esa capacidad de trabajo offshore eólico del que, por cierto, Galicia, Ferrol, se ve enormemente beneficiado. Gracias, vicepresidenta. Gracias, vicepresidenta.